Voy a hacer un análisis de la New Nintendo 2DS XL, si vale la pena comprarlo y un unboxing de lo que trae la consola Bueno, vamos a empezar analizando la consola en sí Acá donde tiene la ranura de la tarjeta de los cartuchos de juegos y SD Acá el lápiz Puedo decir que lo único malo que es muy corto no es como los de la anterior generación el puerto de audio, de auriculares para encenderle consola este indica si está cargando este si está conectado a Wi-Fi por este lado no hay nada Acá arriba tenemos el botón ZR el R el L y el ZL Acá un infrarrojo para la luz, creo, no me acuerdo bien las dos cámaras el puerto de... para cargar la consola por este lado el volumen y esta es la parte frontal de la consola dice Nintendo acá tiene otra cámara bueno, esta es la caja y un Nintendo 2DS XL bueno, acá nos indica que aumentó su... o sea, la pantalla más grande a lo que era la 2DS la... la común, ¿no? la que es fea en diseño el botón C para los juegos como Xenoverse y Monster Hunter creo que Resident Evil también bueno, dice diseño ergonómico compatible con los amigos y bueno, esta consola fue lanzada el... en el 2017 el 15 de junio en Estados Unidos y en Japón el 13 de julio acá tenemos la palanca la cruceta el botón Home el ZL, el Start los típicos botones de Nintendo y el botón C vamos a prenderla ahí está ahí está vamos a apagar el... ahí tenemos justo se tiene que actualizar pero no porque... no hace falta bueno, los juegos los juegos vamos a subir el grido como dice la consola están en 2D ahí pueden ver te conecto a internet ahí juegos de la... de la 3DS, ¿no? que son compatibles nada más que son tenemos un juego de PS4 un juego de PlayStation 1 Mario Kart este es uno de DS Virtual Console de la Game Boy Advance este es uno de la Game Boy de la Game Boy bueno, esto ya lo voy a mostrar enseguida Zelda Kirby la tarjeta que tengo yo ahí es por Fox vamos a ver cómo se ve por ejemplo este juego este juego este juego no son bueno, yo lo estaba pasando este la consola en sí es muy cómoda se la recomiendo tiene una buena definición para volver apretamos el Home es más más rápida que las otras vamos a poner el Super Smash ahí tenemos Super Smash conmás pueden jugar este juego si tienen la Wii U y usarle con el control aparte ahí tenemos el Super Smash bueno, ahí me están dando bueno, vamos a a mostrar lo que es la realidad aumentada de la consola ahora lo voy a dejar de este lado vamos a prender bueno vamos a ver el contenido de la caja el contenido de la caja incluye no tengo los manuales porque la compré de segunda mano y resulta que el que me la vendió era un hombre con un hijo que se la había comprado pero no la usaba el pendejo así que estaba bueno estaba bueno pueden ver aquí está el cargador de la consola está no evita pueden ver las indicaciones ahí y aquí tenemos las tarjetitas aquí tenemos a Mario bueno están todos al fondo aquí en el centro quedó uno ahí bueno este juego se llama R4 tienen varios personajes de Nintendo tenemos que abrir este programa RGAMES nada que verlo aquí yo no